Hola, ¿qué tal? El día de hoy pues está con ustedes una servidora, mi nombre es Johanna Paso Sarabia del Teatelishkun de la sección preescolar y el día de hoy te traigo el tema pandemia o fin del mundo. ¿Tú cómo te sientes en estos días? Es muy importante pues hacer contacto con nuestras emociones, qué sentimos y también permitir que las demás personas de nuestro alrededor, nuestra familia, en casa tengan esa libertad de expresarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa constantemente? Entramos en crisis emocional, entramos en miedo, entramos en ansiedad y lo primero que hacemos como papás o como hermanos protectores, como familia, ¿verdad? Es querer apaciguar la situación y decir, estate tranquilo, estate en calma, todo va a estar bien. Pero la persona con ansiedad y la persona que está sintiendo miedo a una crisis emocional, lo último que quiere que le digas es que todo va a estar bien. Entonces, ¿cómo podemos contribuir realmente con una persona que está en crisis emocional y que está teniendo miedo? Porque querramos o no, el tema de la pandemia está por todos lados y no podemos cerrar los ojos y no escucharlo. Entonces, ahí está presente. Hay que aceptarlo, hay que aceptar la situación y permitir que los demás nos puedan expresar, tengo miedo, siento que este es el fin del mundo, siento que estamos en apocalipsis, siento que sientan lo que tengan que sentir. Escucharlos, permitirles que puedan decir, aunque sea lo más elocuente o lo menos racional, pero es lo que en ese momento están percibiendo todos. Y cuando esto suceda, comparte también tus emociones. No hay que reprimirlas, hay que dejarlas salir. Si pues estoy solita en casa, si ya soy una persona mayor y no tengo con quién compartir, escríbelo. Escríbelo en una hoja, en un diario que tengas en un cuadernito donde tú quieras expresarlo. O llámale por teléfono a alguien al que nunca le has hablado o desde hace mucho tiempo no tienes contacto y compartes emociones, algo que te va a ayudar mucho. No nos casemos con el que tenemos que estar tranquilos siempre y guardarnos o tragarnos esas emociones, ¿no? Lo primero para estar saludables mentalmente es hacer contacto con nuestras emociones y reconocerlas. Y recibir, si podemos, si tenemos a alguien, aunque sea un apretón de manos o una palmadita o un abrazo, en caso de que se puede. Y si alguien necesita llorar porque se está sintiendo con mucho miedo o muy triste por lo que están viendo, por lo que están viviendo, adelante, permítanselo. No pasa nada. La situación yo creo que pues lo amerita, que no solo ustedes que nos están viendo se sienten así también nosotros, pero si estamos compartiendo con ustedes esto es para contribuir porque también estamos pasando por esto, estamos en el mismo mundo y todos necesitamos expresar lo que estamos sintiendo, decir, me duele, me siento triste, tengo ganas de llorar, tengo miedo, me siento ansioso, no sé qué va a pasar en un futuro. Y una recomendación que te voy a dar que puedes hacer en casita para sentirse mejor o tener un poquito de resiliencia y ver un poquito de luz o esperanza al final del túnel es ver fotos en retrospectiva. O sea, ir al pasado e ir viendo fotos. A lo mejor tengamos fotos impresas o de cámaras antiguas que hace mucho tiempo que no desempolvamos. Entonces es momento de irse a algún viejito, sacarlo, compartirlo con la familia y ir recordando esos viejos tiempos. Y por qué no recordar también esos momentos en los que la pasamos mal, que pensamos que no iba a haber luz y cómo lo vivimos, cómo lo sufrimos, cómo nos dolió, cómo pensamos que no lo íbamos a superar y después logramos grandes cosas y salimos adelante y crecimos y empezamos con una familia o nuestra economía empezó a mejorar. Todo, todo eso, cómo lo logramos a superar, cómo crecimos, cómo ya hasta nuestra familia pues se fue pues haciendo más grande, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a saber que son etapas que nos toca vivir, pero que todavía mientras tengamos salud y vida tenemos algo que hacer para mejorar nuestra situación vive en el aquí y en el ahora. A todos ustedes que nos están viendo les mandamos mucha luz, recuerden que somos una familia y que juntos saldremos adelante. El Colegio Boston está con ustedes. Estoy con ustedes.